¿Qué va a ir? Graba los dos, graba los dos Graba los dos Prendeselo, prendeselo Prendeselo ¡Ya lo corra! ¡Ya lo corra, quítaselo! Mira, mira, mira Kervi, lo quiere Veo lo que brinque más alto Víralo Víralo, víralo ¿Y el tomate Kervi? ¡Ya está, mira! ¡Ya está! ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡No!